Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Leemos en el Evangelio que cuando Marta supo que venía Jesús, le salió al encuentro. Sabemos que en otro pasaje, Jesús le dice a Marta que se afana por muchas cosas y que sólo una es importante. Vemos cómo Marta ha hecho un proceso. Se ha dado cuenta, con la muerte de su hermano Lázaro, de qué es lo importante. Salir al encuentro de Cristo aún en medio de la muerte y la incertidumbre. Marta reconoce el señorío y el poder de Cristo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A la vez que le reprocha al maestro el no haber estado cerca, manifiesta que Jesús es el Señor de vida y muerte. Sabe que sólo Él tiene poder para devolverle la vida a Lázaro. Marta es para nosotros un gran testimonio de fe. Sé que lo que pidas al Padre te lo concederá. Marta, como el salmista, experimenta la esperanza en medio de su angustia y clama a Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Marta es la que puede bendecir a Dios en todo momento. En la abundancia de tener a Cristo en su casa y poder servirle, y en la pobreza de tenerle lejos y haber perdido a su hermano, porque tiene la certeza de que es el Hijo de Dios y de que Él todo lo puede. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un hecho doloroso e inevitable como la muerte? ¿Qué hacemos cuando sentimos la impotencia de la pérdida? Lo primero que sale es el dolor, el grito desesperado de angustia. Tal vez incluso murmuremos contra Dios porque la vida nos parece insoportable ante lo que hemos perdido. Hay algo que podemos aprender de Marta y es que, dejándonos transformar por Cristo, podremos superar cualquier dificultad, fiándonos totalmente de Jesucristo tal como lo hizo ella. Marta realiza un proceso de abandono y transformación en Jesús. Sale de ella misma y de sus preocupaciones para decir, eres tú, tú eres el Cristo, eres el Señor de la historia, de mi historia. Solo tú tienes poder para hacer crecer de nuevo la vida donde hay muerte. Jesús no solo resucita a Lázaro de la muerte. También resucita a Marta, la rescata de su propia esclavitud, y le da una nueva libertad para creer, amar y confiar siempre en Dios. Animados con esta experiencia de Marta, confiemos también nosotros en Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Solo Él nos puede sacar del abismo, darnos vida donde solo vemos muerte. Que nuestras palabras anuncien al mundo entero que Él es el Señor, y abandonemos todo aquello que nos pesa, que nos duele, en sus manos, y Él lo transformará todo, y hará algo nuevo y maravilloso en nosotros. Gracias, porque tu presencia siempre nos ha acompañado. Me conoces más que nadie y cada día me sorprendo de tus maravilloso. Te agradezco por todos los aspectos de mi vida, buenos y malos. Gracias, porque sigues ayudándome a superar los obstáculos, por darme tantas lecciones con el pasar de los años. Tú mejor que nadie conoce mi corazón, sabe lo que necesito para continuar mi vida feliz. Tú sabes que necesito de tu fuerza, sabes que necesito de tu misericordia. Sin ti, no me es posible realizar muchas cosas. Sin ti, no sería capaz de permanecer en la lucha. Sin ti, el fracaso es seguro. Creo en tu poder maravilloso, y estoy seguro de tu amor. Por eso sé que lo que estoy pidiendo se va a cumplir en mí. Sé que nunca desatiendes a quienes te piden con el corazón abierto y confiado. Sé que nunca fallas. Hoy renuncio a cualquier sentimiento negativo. Te pido que me ayudes a manejarlo. Dame sabiduría para poder tratarlo. Lléname de tu amor. Libérame y renueva mi existencia. En esta mañana, al respirar este aire que me regalas, siento como entra en mis pulmones y me llena de vida. Asimismo, quiero llenarme de tu ánimo y de tus ganas de vivir. Quiero saberme victorioso para poder sonreír y no dejar que nada ni nadie me hagan infeliz. Hoy te ofrezco la vida que tengo para que me ayudes a organizar las prioridades y así manejar mi tiempo y mi espacio, para tener siempre lo necesario y creer que ahí está la perfección. Pues teniéndote a ti, lo tengo todo. Tú eres la fuente de mi ser. Así como eres la fuente de mi ser, lo eres también de los amaneceres, de las noches estrelladas. Todo ello me comprueba cada vez más que siempre estás junto a mí. Gracias, Padre Dios, por la fe que me has donado y que fortaleces día con día con el paso de las dificultades. Gracias por tu manifestación poderosa en mi historia. Te pido que me acompañes en este día, para que en ninguna situación me haga quejarme, ni despreciar lo más precioso que me has dado, que es la vida. Hoy te ofrezco todos mis logros, para que nunca les falte nada a las personas que quiero. Que todas las personas que me rodean, se experimenten bendecidos por ti. Que no se les apague la fe, que no dejen de luchar. Que no se queden vacíos, que siempre te busquen. Gracias por cada una de estas personas, pues por ellas ahora soy lo que soy. Unos han dejado heridas, pero estoy aprendiendo de ello. Otras, han llenado mi vida de dicha y felicidad. Pongo sus vidas en tus manos, con la profunda tranquilidad de que harás, algo bueno en ellas. Gracias, porque no nos dejas solos, y siempre los acompañas. Señor, ayúdame a mantenerme junto a ti. No permitas que de ti me aparte. Solo tú me haces sentirme fuerte, sobre todo cuando llenas mi corazón de tu caridad, esperanza y paz. Cada vez quiero estar más cerca de ti. Manténme siempre de pie. No permitas que la frustración me invada, y sea mal manejada. Aquí estoy, Señor, en este día. A ti te ofrezco todo. Gracias por este nuevo día. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende, y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes. Observad sus palacios para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina